Narcohistorias es un canal informativo, no hacemos apología del delito ni de otra índole aunque en nuestros videos se ven personas armadas, solo es para la recreación de los hechos. Y esperamos de todo corazón que las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan alcanzar la paz. El rey saposanguinario jefe y reclutador de nuevos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, mejor conocido como el rey sapo el 90 es miembro del cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo no es un elemento cualquiera. Pues al parecer es el segundo al mando en la jerarquía del CJNG, uno de los grupos criminales del narcotráfico más poderosos de México y el mundo. Esto de acuerdo con un informe de las autoridades de Estados Unidos. Así como cada día mueren cientos de sicarios, el cartel necesita de gente para poder seguir con el engranaje de la empresa del mencho. Según se informó el rey sapo solo es a por debajo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el mencho actual líder de la organización criminal. Por lo que se rumora que en un futuro el sapo pueda convertirse en el líder del CJNG. Hugo Mendoza Gaitán es originario de Apatzingán, Michoacán, nació el 2 de octubre de 1988, es decir, tiene actualmente 35 años. Ese siniestro personaje, precisan autoridades estadounidenses que controla Puerto Vallarta, Jalisco, para el CJNG, una zona importante para este cártel. Pues se trata del bastión financiero de los policienses. Se dice también que el sapo es el encargado del reclutamiento de nuevos sicarios para el cártel, a quienes incluso recluta mediante anuncios en Facebook. Engañan a la gente ofreciéndoles trabajo por medio de estas publicaciones. Mienten a la gente. Les ofrecen trabajos como guardias de seguridad, y luego los convierten en sicarios o los matan si no aceptan. De acuerdo con el país, un sobreviviente mencionó que el sapo llegó a la Sierra Navajas, en Hidalgo, donde lo estaban entrenado. Sin embargo tras la llegada del narco todo se convirtió en una masacre. Los reclutados eran llevados a bosques o parajes alejados, los mantenían en condiciones inhumanas, los golpeaban todo el tiempo, los obligaban a hacer trabajos forzados, ejercicio excesivo. Dormían poco y cuando lo hacían era en el suelo, ante cualquier rebeldía eran asesinados y sus cuerpos incinerados. Ese tiempo me pasó lo peor en toda mi vida, un día, entró la voz del sapo, adelante, hijos de su chingada madre, ¿quién quiere irse? Les voy a dar tres mil y a su casa, y a chingar a su madre. En eso empiezan a levantar la mano, advirtiéndoles que si estaban seguros. Eran tres del Estado de México, el gordito que llegó conmigo les dijo, a ver, cabres, pónganse a pelear todos contra todos, y comenzaron a hacerlo, el que cayera iba a morir. Asimismo el sobreviviente contó que los que perdieron la batalla fueron ejecutados, asimismo los que alzaron la mano creyendo que se irían a casa. Este relato refleja las prácticas sanguinarias del segundo al mando del CJNG, el hombre importante del Mencho en Puerto Vallarta. El sapo vive como un fantasma, tan presente como ausente. Es señalado por diversos secuestros y asesinatos, además lo señalan como el artífice detrás de las escuelas del terror del CJNG, y la desaparición de cinco jóvenes Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Dante Cedillo y Jaime Martínez en Lagos de Moreno Jalisco el pasado 11 de agosto de este año. Y que se vincularía con la célula Grupo Édite Delictivo de Reacción Inmediata, está ópera en la región de Los Alto. Su símbolo alude a un mamífero con antifaz, según el reporte que brinda un diagnóstico delictivo en Jalisco. Se han filtrado algunas fotografías del rey sapo, presuntos audios de su voz donde da órdenes a sicarios, pero una de las pocas certezas sobre él es que sigue libre. Su aprehensión, según aseguró uno de los funcionarios a la casa del capo Almedio MX, es prioridad para las autoridades ya que podrían obtener información necesaria para atacar los puntos débiles del CJNG. De acuerdo con el gobierno estadounidense, la esposa del rey saponiliana Rosas Camba es la que administra las actividades comerciales y lava las ganancias de las drogas en nombre de su esposo y del CJNG. Según los informes federales se cree que Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán podría convertirse en el sucesor del cabecilla. Delmencho además es, uno de los miembros principales del CJNG y el segundo al mando. Controla la plaza o esfera de influencia de Puerto Vallarta, Jalisco. Uno de los principales bastiones de la organización criminal. El área controlada por el capo es clave para la organización debido a que se trata de su bastión financiero. Además, fue jefe regional de la organización en los estados de Tabasco y Veracruz. ¿Y tú qué opinas del rey sapo y su trabajo de reclutador de sicarios y los tratos inhumanos que imparte? Déjame saber en la cajita de comentarios, y decirte que te suscribas al canal es gratis. Que tengan un lindo día y hasta la próxima.